Música Vamos a seguir añadiendo preguntas a nuestro formulario llamado encuesta de satisfacción de cursos virtuales. En este caso, preguntas donde el usuario podrá responder introduciendo un texto libre. Para acceder a la edición del formulario, bastará con hacer un clic sobre encuesta de satisfacción de cursos virtuales. Podremos visualizar en esta página la primera pregunta que creamos en la lección anterior, que era el tipo de opción múltiple. Y podemos ahora agregar una nueva pregunta haciendo clic al botón agregar nuevo. Nos va a permitir elegir el tipo de pregunta que queremos para nuestra encuesta. En este caso, ahora vamos a elegir el tipo texto. Una vez que nos sale la segunda pregunta, vamos a poder ingresar la pregunta para que el usuario luego pueda responderla. En este caso, tenemos dos formas de crear preguntas de texto. Una que es libre, donde el usuario va a ingresar el texto libremente sin restricción. Y la segunda, que es en la cual que nosotros podemos plantear una pregunta de tipo texto, pero con una restricción. Vamos a ver primero una pregunta libre. Vamos a escribir en la casilla de pregunta, ¿a qué área pertenece? ¿A qué área o facultad pertenece? Este tipo de pregunta, el usuario va a poder responder libremente sin ninguna restricción. Lo que sí podemos hacer es que la respuesta sea larga, activar el switch de respuesta larga, haciendo clic sobre el switch para habilitarlo. Ahora, como en la primera pregunta que creamos fue obligatoria, por defecto también está configurada como obligatoria, pero nosotros podemos desactivar esta opción simplemente haciendo clic sobre el switch para desactivarlo. Entonces, acabamos de crear una pregunta de texto libre, donde el usuario libremente va a poder ingresar su respuesta. Ahora vamos a agregar una tercera pregunta, pero con una restricción. Y le vamos a dar clic al botón agregar nuevo, para una tercera, y elegimos ahora el tipo de pregunta que va a ser texto. Y automáticamente nos va a aparecer ahora la tercera pregunta para que nosotros lo podamos configurar. En este caso, vamos a poner como tercera pregunta, ¿cuántas horas puede dedicar a las clases o cursos online? Vamos a ponerlo mejor, a los cursos online. Y vamos a elegir acá la restricción. En el botoncito, de que tiene tres puntos, que se encuentra al lado derecho de obligatoria, en este botón vamos a darle clic y nos va a desplegar las opciones de subtítulo, si es que queremos agregar un subtítulo a nuestra pregunta, que no es el caso, y restricciones, que es lo que sí necesitamos, aplicar una pregunta de texto, pero con una restricción. Le damos clic sobre restricciones y nos va a salir acá que el valor debe ser un número. Y nosotros podemos aplicar alguna restricción, donde dice restricción número, en esta flechita, le damos clic y nos va a desplegar las opciones que hay, que puede ser número, mayor que, mayor o igual que, menor que, y podemos elegir la opción. En este caso voy a elegir la restricción entre. Y podemos elegir entre qué horas o números en este caso va a estar comprendido. Yo voy a colocar que esté entre 1 y 3. Y luego simplemente podemos darle visualizar, vista previa, para poder ver nuestras preguntas, que ya hemos configurado. La pregunta número 2, a qué área o facultad pertenece, dónde el usuario va a poder escribir acá el área o la facultad a la que pertenece. Y también puede indicar cuántas horas puede dedicar a los cursos online. Entonces elegir un número comprendido entre 1 y 3. ¿Qué pasa si elige 5 o ingresa el número 5? Nos va a salir ahí un mensaje de error porque dice que el número debe estar comprendido entre 1 y 3 porque fue configurado de esa forma. Regresamos a la vista de edición de formulario. Clic en el botón atrás. En las siguientes lecciones seguiremos viendo los otros tipos de preguntas para formularios. ¡Gracias!